El senador Carlos Baena, presidente del movimiento Mira, declaró que el gobierno y la GRED implementarán un cargo fijo a la energía eléctrica, donde todos los usuarios de este servicio tendrían que pagar una cuota mensual de dinero. Así no se consuma un solo kilovatio como lo establece el decreto 387 firmado en el año 2007. La resolución que posiblemente se expedirá en los próximos días tendría un cargo fijo para los usuarios de estrato 1 de un valor aproximado de 5.000 pesos, estrato 2 unos 7.000 y a un estrato 6 unos 25.000 pesos, medidas que se oponen a la iniciativa de lucha contra la pobreza que lidera el presidente Juan Manuel Santos. El senador Baena catalogó como injusto la decisión, que de llevarse a cabo golpearía fuertemente el bolsillo de los hogares colombianos y añadió que emprenderá una recolección de firma en todo el país y posteriormente las enviará al ministerio y a la GRED en contra del cargo fijo a la energía eléctrica.